Saludita, por el gusto, por despedirte, porque te lo pasas muy larguísima ya, güey. La verdad es que la vamos a extrañar, la vamos a querer para siempre. Mane, salud porque ya te vas. Ah, no es cierto, chiqui, no es cierto, no es cierto. Porque pudimos estar aquí felices, contentos, en son de paz, porque sé que te va a ir cabrón y porque están de poca madre las jícamas. Llegó el día que no quería la despedida de mi chiqui, pero bueno, vamos a intentar pasarlo bien. ¡Que esto que el otro saldita de la hueva! Espérate, espérate. La verdad es que estoy muy satisfecha con mi rendimiento en estas ocasiones. ¿Te te antoja? No, güey, ¿tú sabes cómo soy yo? Yo soy un güey que tengo un chingo de viejas. Soy el Casanova. Sí, güey, eres el Casanova Nova y lo que tú quieras, pero con Mane tienes algo que todavía te detiene, la mitad de uno de tus huevos en su bolsa. Mane podrá ser un culo de vieja, pero tengo un culo de mil culos más. Donde hubo fuego se lo llevó la chingada. Ella es mi amiga, pero no es mi súper amiga porque obviamente a mí me lastimó, güey, ¿sabes? Una de las cosas que admiro de mi compadre es la fuerza de voluntad porque me consta que neta a Mane le ha tirado el calzón, el beso. Esta, 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 escúchala, escúchala toda. Escúchala, rola, la rola, Mane. Sí, 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 sí. Qué verga, qué, qué, qué quieres de mí, qué quieres. Te habla ya, güey. No, 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 no. Chiqui, esto es para ti. Fíjate bien de lo que habla y date cuenta de todo lo que, de todos los sentimientos que puse en esa rola para ti, ¿vale? Porque se tenía que esperar hasta el último día para ser sincero y hablar de corazón. Mejor dile que la vida yo he triunfado. Mane ya se dio cuenta que no es rechazo. Claro que no es rechazo. Es solo no caer en la tentación. Pregunta por mí. Dile que no estoy sufriendo. Que ha pasado mucho tiempo desde que ya la viví. Que alguien se meta en mis letras, en mis pensamientos, en mis canciones, es porque es algo súper cabrón de importante. No le digas nada. Solo recuérdale bien que la amaba. Vaya, hasta que dejas un poquito tu pinche orgullo, pero solo un poquitito. Solo tengo algo que decirte. No digas nada, ya. No, 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 no. ¿Que me amas? ¿Que me amas? Rayón. ¿Eso significa que me amas? ¿Sí o no? Pero eso era entre tú y yo porque tienes que decirlo. Ah, bueno, ok. Rayón. Todo está salido como lo imaginé, pero no me lo imaginé estando tan borracho. Sabes que estoy todos los días para ti, cuando quieras, cuando necesites. Tú sabes el equipo que somos, güey. No encuentro otra frase para este momento más que somos hombres o payasos. Órale. Bebé. Ay, tenías que ser hombre. Ordinario. Naco.